Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo viernes de noticias de Factorio que lo verán el sábado. En este caso es el viernes 15 de diciembre de 2023 y corresponde al posteo número 389. Mejoras en el control de los trenes. En el posteo 377 ya nos habían mostrado las elevaciones y las rampas y los puentes que tenemos a partir de ahora disponibles para los trenes, pero además hay mejoras en el control, no solamente en los caminos por los que pueden moverse. Y empezamos con interrupción del itinerario. Comienzan diciéndonos que hasta ahora la manera de manejarse no era muy dinámica, que digamos, y de hecho la única parte dinámica era las condiciones de espera en una estación. Después las estaciones y demás era siempre todo muy estático. Y el problema más obvio y más genérico que nos pasa a todos los que usamos trenes es el tema de rellenar el combustible de los trenes. ¿Por qué? Hay que tener o una estación principal que se encarga de rellenar el combustible compartida entre todos los itinerarios de todos los trenes, no importa lo que hagan, o había que encargarse de poner en cada una de las estaciones una manito que le ponga ahí combustible a las locomotoras y era extremadamente repetitivo y poco práctico porque había que asegurarse de tener combustible por todos lados. Entonces lo que pensaron es lo que uno intuitivamente diría como una persona. A ver, anda a buscar combustible cuando lo necesites, que es lo mismo que hacemos nosotros. Tipo, voy a comer cuando tengo hambre, se supone, ¿no? Y como eso les gustaba y les parecía muy natural e intuitivo, crearon esta nueva mecánica que se llama las interrupciones de itinerario. Acá vemos una imagen que más o menos ilustra cómo sería la cosa y la verdad que es dentro de todo simple. Uno agrega, acá tendríamos el listado típico de estaciones con sus condiciones, y uno agrega una interrupción. Y la interrupción es como un nuevo listadito de estaciones con sus condiciones, pero con una condición principal que es la que detona esta interrupción. Entonces la manera en que funcionaría es cada vez que el tren se vaya de una de las estaciones que tenga en su listado principal, va a chequear si se cumple alguna interrupción. Si se cumple, como en este caso, si tiene poco combustible, se agrega a continuación de esa estación de manera temporal todas las estaciones y condiciones de la interrupción que sí se disparó. Entonces de esta manera tendríamos en el listado principal ningún lugar de carga de combustible, sino que tendríamos una interrupción que cuando sea, en este caso, cuando tenga menos de 50 de carbón en la locomotora, se inserta donde sea que esté dentro de su itinerario, se inserta la parte de ir a buscar combustible. Cuando termina esa parte, desaparece del itinerario principal y sigue con sus cosas sin prestarle atención al combustible hasta que se vuelva a cumplir la condición de la interrupción. Acá nos cuentan también que las condiciones disponibles dentro de una interrupción son las comunes con las que ya estamos familiarizados, más alguna otra que agregaron pensando específicamente para itinerarios de interrupción. Bueno, obviamente también el punto principal o lo que detonó toda esta idea de las interrupciones era este problema genérico de la carga de combustible, pero que obviamente los que nos gusta un poquito este tipo de cosas, ya enseguida le vemos muchas más aplicaciones y tiene un potencial enorme este tipo de cosas. Pasamos a la parte de los trenes genéricos. Acá justamente se da una de estas cosas que les decía que es, tiene más aplicaciones esta nueva idea de las interrupciones. Como vemos acá en esta condición de interrupción, puede ser por ejemplo que el cargamento tenga hierro. Con que sea distinto de cero, ya se dispara esta interrupción. Y la condición de si tiene hierro, no, condición no. Y la consecuencia de si tiene hierro es que vaya a descargar hierro a esta estación que se llama dejar hierro. Entonces, de esta manera uno podría hacer trenes genéricos que no tengan un destino específico, sino que el destino se dispare en función de la carga que tienen. Las interrupciones van a estar todas disponibles para este tren y se va a disparar la que coincida con el cargamento que lleva. Una de las cosas que permite esto es, si uno no discrimina en las estaciones de carga, yo por ejemplo típicamente digo, bueno, esta estación se llama carga de hierro. ¿Por qué? Porque tengo una mina de hierro cerca. Entonces se llama carga de cobre. Ahora, de esta manera no necesito discriminarla. Simplemente le pongo carga de ítems. Y todos los trenes que formen parte de ese grupo van a ir a la estación que esté libre. Y dinámicamente se van a ir reasignando a los distintos recursos. Y por interrupción saben también a dónde llevar ese recurso. Entonces no hace falta hacer cosas tan específicas como hacíamos antes. O podríamos hacer esto genérico para los recursos más básicos y hacer cosas más específicas y controladas para recursos más particulares. Una gran ventaja de esto es que muchas veces pasa que, por ahí, tengo trenes de cobre de sobra porque están ahí esperando para descargar o lo que sea. Pero me están faltando trenes en hierro. De esta manera se estarían asignando de manera dinámica a donde sea que se necesiten y es una buena ventaja. Pasamos ahora al problema del depósito. Con esta nueva mecánica, todo muy lindo, todo muy genial, pero nunca se habló de la parte negativa. ¿Cuál es? Uno deja de tener un poco el control y la cuenta de cuántos trenes hay en cada lado y demás. Entonces lo que típicamente sucede es que uno pone de más para asegurarse de que todo está cubierto. Pero eso podría llevar a que haya trenes que no tienen a dónde ir. Entonces una manera de gestionarlo ahora con las interrupciones es... Si uno tiene límites en los destinos de las estaciones, que típicamente los usamos, uno puede agarrar eso para una interrupción y decir, como en este ejemplo, si el destino está lleno, si no hay ninguna estación a la cual ir porque están todas con el límite completo, y tengo el inventario vacío. O sea, yo quería ir a buscar materiales, pero no hay a dónde ir a buscarlos. Me voy al depósito. Entonces, de esta manera tendríamos de vuelta una solución flexible y dinámica para lidiar con las fluctuaciones de la demanda de trenes. Interrupciones son globales. Esto se veía venir desde que nos presentaron en la lógica de circuitos una especie de plantilla, ¿no? Donde uno podía copiar y pegar condiciones y cosas entre lógicas de circuitos. Bueno, acá va a ser lo mismo. Uno puede simplemente decir, copiame lo que tengo en la interrupción que se llama no sé qué, para no estar volviendo a escribirla en cada uno de los trenes. Además, imagínense, tenemos la interrupción de combustible chequeando que tenga menos de tanto de carbón. Pero ahora resulta que estamos en una etapa donde el carbón no lo usamos más como combustible y tenemos combustible de cohete o combustible sólido. Bueno, de vuelta, la misma idea que con los circuitos lógicos. Si tenemos que ir a cada uno de los lugares a cambiarlo manualmente, primero que es aburridísimo y segundo que hay mucha chance de cometer errores. Entonces, de esta forma está genérico como una plantilla en un lugar que si uno modifica eso, se modifican todos los que tengan eso. Interrupciones dentro de las interrupciones. Esto parece por ahí una tontería y a mí al menos en principio no se me ocurre una aplicación tan concreta. Pero nos comentan que, en principio, las interrupciones no pueden interrumpirse entre sí. Una interrupción no va a estar chequeando dentro de sí misma si hay otra interrupción que se está cumpliendo o no. Salvo, nos van a dar la posibilidad de decirle a una interrupción en particular que sí interfiera con las otras interrupciones. Esto es un caso muy particular, que nos dicen que está pensado específicamente para un problema que vamos a tener en un nuevo planeta, pero que no nos lo nombran porque todavía no nos presentaron ese nuevo planeta. En la vida real los trenes tienen un espacio de seguridad entre uno y otro y cuando un tren se está yendo de la estación no le libera el espacio automáticamente al anterior. Tiene que irse un espacio suficiente como para que el de atrás tenga asegurado el lugar donde frenar. Entonces, esto no solo no se cumplía en factorio, sino que se iba para el otro lado. Cuando un tren empezaba a irse de la estación, ya le liberaba el lugar a la estación. Entonces, un tren de atrás no iba a entrar si uno tenía bien puesta la señal, pero sí se liberaba el espacio en la cuenta de trenes de esa estación. Entonces, podía estar avisándole a otro tren. Si vení, tengo lugar, y que ese tren físicamente no tuviera lugar y se quede interrumpiendo una línea principal y se haga todo un conflicto de tráfico. Entonces, ahora modificaron que hasta que no se vaya del todo un tren, no se libera ese espacio en el conteo de trenes que tenga esa estación. Pasamos ahora al grupo de trenes. Más de lo que nos veíamos venir, como con las interrupciones y con la lógica de circuitos, ahora los itinerarios generales también van a ser como una especie de plantilla. Por lo que, agregar un tren a un itinerario que ya tenemos va a ser tan simple como buscar el nombre de ese itinerario y listo. Ahora nos pasaba que por ahí queríamos agregar un tren en la parte de cobre y teníamos que esperar a apurarnos a que no se nos vaya uno para copiar de un tren a otro y demás. O hacerlo a mano, que también era muy propenso a errores. También, como en el resto de las cosas, la modificación de esa plantilla dentro de uno de los trenes se la cambia a todos. Acá nos muestran cómo en la vista general, donde antes teníamos los trenes y las estaciones, ahora se agrega una pestaña más que dice grupos y que tenemos justamente estas plantillas que decía recién con sus nombres y con la cantidad de trenes asignados a cada una de ellas. Pasamos a cómo colorear el tren en función del destino. Hasta ahora uno podía cambiarle el color al tren, pero lo tenía que hacer manualmente y con estas nuevas cosas que nos presentan, donde un tren podría asignarse dinámicamente a distintas tareas, eso ya no nos sirve. Entonces, nos agregaron un check, un lugar donde tildar, que por defecto está encendido, que lo que hace es que el tren copie el color de la estación a la que está yendo. Entonces, en este caso, como vemos acá en la imagen de ejemplo, la estación ya está puesta como algo gris, las estaciones no cambian de color de manera dinámica, no tendría mucho sentido. Entonces, el tren que está viniendo a esta estación viene como un tren gris. Y cuando se vaya, bueno, cambia al color de la estación a la que quiere ir. No sé si notaron recién cuando se fueron, ven ahí, que estaba estacionado gris, porque correspondía a esta, pero cuando se fue se puso ahí medio amarillito dorado. Pasamos a la conclusión. Nos cuentan que un montón de veces la gente le pedía que incorporaran algo como el mod de trenes logísticos. Yo personalmente nunca lo usé, pero tengo una mínima idea de a lo que apunta el mod. Y lo que hicieron ellos con esta actualización es armar algo más genérico, por lo cual lo que hace el mod estaría comprendido dentro de todas las posibilidades que tenemos ahora con las interrupciones y todo lo otro que estuvimos viendo hoy. Además nos avisan que va a haber más que lo que nos mostraron hoy, así que tendremos novedades también de este tipo de cosas. Y agregan la clarificación de que esto va a estar como actualización 2.0 para todos, no solamente para los que compren la expansión. Bueno gente, eso ha sido todo. Yo me imagino que si son como yo o que les gusta la parte de los trenes en Factorio, esto les pareció espectacular. Y si no, espero que estas cosas los ayuden también a ir metiéndose, porque es una parte del juego enorme y que añade un montón a lo que sería esta idea de rompecabezas que nos propone Factorio. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos con más prontito. Abrazo grande.